Pese a que la modelo fue una de las protagonistas de «Vampiras», ella decidió no ir al estreno de esta cinta, lo que llamó la atención de la prensa. Milet Figueroa se ha convertido una de las figuras más solicitadas del espectáculo peruano y argentino. Muchos desean saber si su relación sentimental con Marcelo Tinelli llegó a su fin. Esta información ha sido difundida por diferentes programas, aunque hasta el momento no hay una información oficial sobre este hecho. En medio de estos rumores, la película en la que participa la modelo peruana, Vampiras, se estrenó en el Perú. Pese a que ella señaló que regresaba a nuestro país para cumplir una serie de compromisos laborales, uno de ellos era promocionar esta cinta. Finalmente decidió no ir a la band premier. Recordemos que la ex chica Reality, en marzo del 2022, contó en América Hoy que cuando le llegó la propuesta para actuar en esta película se mostró bastante emocionada, incluso hizo algunos sacrificios para formar parte del elenco. Asimismo, señaló que participar en esta cinta iba a ser un gran paso en su carrera. Sin embargo, parece que su reciente popularidad nacional e internacional, por su relación con Marcelo Tinelli, no le permite realizar sus actividades con total normalidad, pues cuando Amor y Fuego llegó a la band premier de esta película, de inmediato se dieron cuenta que la gran ausente era la modelo. Por este motivo, el reportero del programa acudió con uno de los organizadores del evento, para saber si Milet Figueroa se iba a hacer presente. Esto debido a que varios medios de comunicación llegaron hasta este lugar con el objetivo de arrancarle alguna declaración sobre su presunta crisis sentimental con Marcelo Tinelli. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.